Peso y obesidad en una comunidad de trabajadores del distrito de Cartagena, ¿correcto? Nathalie, bienvenida, regálame un minutico, ya le coloco la presa. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que hemos tenido hoy, pues, se encuentran aquí en este momento. Mi nombre es Nathalie Vázquez-Solier, soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad San Buenaventura, Cartagena. El día de hoy les voy a hablar acerca de un proyecto articulado que hicimos en el semillero, denominado, profe, la anterior, por favor, Prevalencia de sobrepeso y obesidad en una comunidad de trabajadores del distrito de Cartagena. Ok, primero vamos a contextualizar el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud pública a escala global. ¿Quién me podría decir cuál es la definición de sobrepeso y obesidad? ¿Nadie? Ok, según la OMS, el sobrepeso y la obesidad lo podemos definir como un exceso de tejido graso en el cuerpo humano. Ok, el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud muy preocupante, ya que desde 1927 hasta el año 2019, que fue el año en el que se realizó esta investigación, se cuadruplicaron las cifras que habían hasta el año 2016. Hasta el año 2016, alrededor de 1.900 millones de personas, hablando en escala global y basándonos en una investigación hecha por la OMS, podemos categorizar el 39% de la población mundial en estado de sobrepeso, y de ese 39%, el 13% corresponde a categoría entre obesidad 1 y 2. Son cifras demasiado preocupantes porque estamos hablando del mundo en general. Contextualizándolo a nuestro proyecto, la obesidad y el sobrepeso afectan directamente los indicadores de rendimiento de los trabajadores en cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque derivado de la obesidad y del sobrepeso, desencadenan muchas más enfermedades, como pueden ser las más comunes, hipertensión y diabetes. Lo que va a hacer que, en general, en una comunidad de trabajadores, aumenten las incapacidades y, por tanto, hablando en términos anuales, disminuya el rendimiento laboral. Ok, los objetivos de la investigación fueron, primeramente, evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la comunidad de trabajadores de la Universidad San Bonaventura, seccional Carpagena. Como objetivos específicos tuvimos, primeramente, valorar el IMC. Número dos, identificar las relaciones de indicadores de sobrepeso y obesidad con la edad, que posteriormente les explicaré por qué elegimos el test con el que procedimentamos esta investigación. Y, por último, establecer las proporciones de sobrepeso y obesidad en esta comunidad de trabajadores. Ok, hablando de la metodología y como les comentaba, debemos basarnos mucho en que el método que utilizamos en esta investigación fue el método Durning y Woomersley. ¿Alguno aquí lo conoce? Ok, este método trae a consideración cuatro pliegues importantes a la hora de sacar el rango de sobrepeso o obesidad de una persona. ¿Cuáles son los pliegues en consideración? Tríceps, bíceps, supraescapular y suprailiaco. Estos cuatro pasan a ser muy importantes a la hora de determinar rápidamente el sobrepeso o la obesidad presente en una persona. Los procedimientos que utilizamos fueron los estandarizados por ISAC. Ok, yéndonos directamente a la investigación, las variables a considerar, como saben, fueron el sobrepeso y la obesidad. Los indicadores fueron el IMC, porcentaje de grasa corporal, perdón, índice de cintura cadera y el perímetro de la cintura. Como podemos observar acá, las técnicas y métodos, ISAC y el test que les venía comentando, fueron los principales protagonistas en esta investigación. Resultados. Ok, hablando puntualmente, se me pasó decirles que el test es muy importante. ¿Por qué este test es importante? Porque aparte de que tiene en consideración el rango de edad, también tiene en consideración con el género aplicado. No va a generalizar los resultados, sino que discrimina entre hombres y mujeres. Los resultados en docentes masculinos, podemos ver que acá, muy importante, el máximo fue 35.3 en IMC. Por favor, para hacer la siguiente diapositiva. Lo que en el grupo femenino podemos ver que supera con un 36.1. Lo que podemos decir que en esta población y en esta comunidad de trabajadores, se presenta mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el grupo de mujeres. Ok, como conclusiones en esta investigación, en la población estudiada se presentan indicadores de masa corporal que denotan una marcada prevalencia de peso y obesidad en las mujeres por encima de los hombres. Número dos, presentamos diversidad de márgenes en cuanto a la población y la categoría de grasa corporal en la que se encontraban. Por último, con esta investigación, logramos confirmar que actualmente, lo que en ese momento era 2019, todas las investigaciones que estaban ligadas a esta, obtenían unos resultados completamente parecidos. Generalmente, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se da más en mujeres, perdón, en mujeres que en hombres y generalmente están entre los 30 en adelante. Lo que quiere decir que si ya tenemos delimitados los grupos y la edad en que mayormente se presenta, podemos decir que es importante intervenir si ya tenemos en cuenta esos puntos. Por último, las recomendaciones que se hicieron posterior a esta investigación a la universidad fueron número uno, iniciar y promover una serie de acciones de concienciación para fomentar un estilo de vida activo y saludable en la población de docentes con el fin de comprender el impacto del sobrepeso y la obesidad en la salud física, mental, social y laboral del trabajador. Como número dos, implementar acciones de promoción e intervención en hábitos de alimentación saludable y actividad física. Y número tres, vigilar muy de cerca las tendencias del fenómeno estudiado. En la universidad anterior a esta no se había hecho ninguna investigación al respecto, lo que quiere decir que esto marcó un punto de partida para lo que hoy en día son programas que la universidad implementa. Número uno, la universidad le tiene destinado a los trabajadores un cierto espacio de tiempo para que hagan actividad física y se supone que en ese espacio lo deberían hacer. O sea, dentro de su jornada laboral y dentro de las horas que deben cumplir semanalmente, ellos tienen un espacio libre en el que no les programan clases para que así puedan ir a hacer actividad física. Y también la universidad ha generado convenios con varios gimnasios de la ciudad como son BodyTech y SmartFit para que los docentes y administrativos tengan un descuento y así motivarlos a hacer actividad física. ¿Estas son algunas de las referencias? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Buenas tardes. ¿Por qué no midieron los niveles de actividad física en los empleados? Es decir, ¿por qué no midieron los niveles de actividad física en la muestra? Y ¿por qué no midieron, por ejemplo, digamos, con un cuestionario el consumo de frutas y verduras, por ejemplo? ¿Y por qué las mujeres tuvieron el peor resultado? ¿Por qué no midieron, por ejemplo, con un cuestionario el consumo de frutas y verduras, por ejemplo? ¿Por qué no midieron los niveles de actividad física en los trabajadores? Y los resultados fueron muy bajos. Muy interesante. La verdad no se tuvo en cuenta el consumo de frutas y verduras en esta investigación, pero sí sería un gran aporte para una futura investigación y realizarlo. Y la última pregunta respecto a por qué las mujeres tuvieron peor resultado que los hombres. Generalmente, hablando de la costa, las mujeres tienden a tener un porcentaje de grasa mayor que los hombres, debido a que, por lo menos hablando puntualmente de la universidad, las mujeres de la universidad, que hacen parte del grupo docente o administrativo, destinan mayor número de horas a trabajo administrativo. Lo que quiere decir que pasan mayor tiempo sentadas y no tienen como tanta intención de realizar actividad física, a diferencia de los hombres. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay más preguntas por parte del auditorio? No. Bueno, doctora Nathalie, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso, por favor, por su presentación. Muy amable. Gracias. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Está Michael Estupiñán, Adrián de la Rosa. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Physical Activity Levels and Psychological Wellbeing During COVID-19. ¿Correcto? Sí. находimos la ciudad de Madrid. Sí. Sí. Gracias por ver el video.